Ok amigos, aquí estamos una vez más con el Catrachapin, señores, vamos a raspar el ticket número 1 Vamos a ver Dos bonos, dos cantidades iguales Ahí estamos, vamos a buscar los números Ok 45 40 y 17 0,4 y 30 32 36 24 27 19 34 14 50 35 y 3 22 25 32 32 33 33 48 y 25 48 y 25 9 21 13 57 46 45 46 46 46 46 46 55 55 53 53 Nada Voy por el otro amigo y ya regreso A ver que onda Está en el número 1, vamos a ver De este no sé comprar, de este no sé comprar mucho pero, lo miré que está en el número 1 y pues digo yo el número 1, a veces lo sorprende a uno eh, 19 49 53 2 49 49 40 45 63 53 15 18 44 54 54 29 29 9 4 21 23 6 23 23 23 22 23 23 23 24 48 48 8 15 15 36 52 24 8 Ya gané, número 8 1 más 20 Nada, ok, vamos a ver que hay en el número 8 10 10 dólares Break even, ok Vale 10 Gaste Ok, hoy estamos con el número 2 Perdí en el 1 Vamos a ver los bonos 75 Nada 75 Nada 100 Nada Nada Ok Ahí estamos 38 58 56 Vamos X 18 58 30 06 11 29 24 20 20 20 20 20 21 25 23 23 24 25 24 41, 48, 44, 21, 15, 4, 47 y 33. 23, 17, 22, 57, 13, última hilera, 14, 12, 16, 7, 1, nada, ok, voy por el otro, ya regreso. Ok amigos, aquí estamos con el número 3. Vamos a ver, 250, 200, 100, 500, nada, esos bonos nunca salen. Algún día van a salir los bonos, bien repletos de dinero, puro billullo. Ok, vamos a buscarlo desde acá. 31, 55, 27. 17, 4, 19, 18, está el 17, ahorita viene el 17. Pucha, casi, 16, ahorita viene el 17. 38, 34, 24, 53, 57, 39, 43, 45. 45, 41, vamos 5X, 10X, 20X, aparezcan, por el arte de la magia, que aparezcan. Aquí viene el 7. Y nada, ya regresamos. Voy por eso, voy por el otro. Ok amigos, aquí estamos con el número 4. Voy perdiendo en 3. 3 seguidos. Vamos a ver. Nada. Ahí está el 58. Aquí está, cuando sale el 58, me alegra. 22, 7, 39, 14, 50, 3, 18, 54. 4, 32, 41, 19, 60, ya maché uno aquí ya, ya encontré uno. A ver, dame más. 28, 42, 13, 51. Ahí está otro. Ya son dos. 51 y el número 60. Dame más. 48. 43. 25. Barrita de chocolate. Ja, ja, ja. Barrita de chocolate. Uh. Barrita. Ja, ja, ja. Ok, barrita de oro. Dame más, dame más. 8. Dame el 58. Hacele honor a ese número que me gusta cuando me sale aquí. 30. 45. Cola. Doble 5. 15. 40. Ahí está otro. Ok, aquí. 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 ¿Y cuál fue el otro? ¿Ya se me perdió? ¿Cuál era el otro? Oh, 60. 60. 60 barrita. 40 y 51. Van cuatro. A ver, dame otro para hacer 500. 52. 21. 21. Otra barrita de chocolate. Barrita de chocolate. 12. 12. ¿Cuánto vamos? 1. 2. 3. 4. 5. Uno más. Uno más. Para hacer 500. Vamos a ver. 34. 29. 29. 23. 31. Una barrita más. 17. Ok, fueron cuatro. Vamos a ver. Vamos a ver cuánto le hallamos. Vamos a empezar por la barrita. Vamos a ver. Por esta barrita. Vamos a ver. 75. Ok. Eso me gusta. 75. Vamos a ver. Otro 75. What? Van a ver los 500. Yeah. Ayer gané 500 y hoy otros 500 en este. Wow. Vamos a ver. Otro 100. 200. 200. 200. Uh-huh. 300. 75. Vamos a ver barrita. Vamos a ver barrita. Ahí está otro 75. Son 350. ¿Sí, no? 300. 75. 450. ¿Cuál otro era? Era el 60. Ok. Vamos con el 60. 50. 50. 500 pepinos. Ahí vamos. Compré cuatro en chorrera. Cuatro en chorrera. Eso me gusta. Ok. Maguey. Alright. Voy a agarrar a otro tíquete. A ver qué pasa. Ok. Este es 500 baros. Qué alivianón, papá. Qué alivianón, papá. Ok. Ya regreso. Pelota, hoyo rick y zapato. Zapato, pelota, hoyo rick y zapato. Aquí está la pelota. Cardinal, aspiral y periódico. Cardinal, aspiral y periódico. Nada. Chile, carro y herradura. Carro. Chile. Todos los de esta línea lo hice. Cualquiera de estos y gano. Chile, carro y herradura. Mariposa, rueda y vaquero. Mariposa. Molcajete, sombrero y vaca. Mariposa. 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 Molcajete, sombrero y vaca. Pelota, cherries y gema. Pelota, cherries y gema. Pelota, cherries y gema. Cherries con 50 dólares. No pelota, no cherries. Ok, vamos a ver si lo multiplicamos. Entonces aquí, señores. Dos para 500, dos para 50 por. Dos para 10 por. Cinco por. Otra vez me engañan con eso. Siempre lo ponen así, se parecen. Para que no se emocione. Y solo fueron 50 dólares. Creo que voy a tener que comprar el otro hasta que caiga un premio más grande. Vamos a ver. Hasta dónde. Ok, aquí estamos con el número. Seis. Gané 50 en el cinco. Dos para mil. Dos para 500. Dos para 200. Dos para 100. Dos para 50. Nada. Ok. A jugar. Molcajete. Nopal. Y la fresa. La fresa nada más. Escuela, gallina y serpiente. Escuela, gallina y serpiente. Escuela, gallina y serpiente. Piñata, pelota y carreta. Piñata, pelota y carreta. Maracas, lizard y la luna. La luna. Maracas, lizard y la luna. Naranjas. Pero aquí tengo la pelota que me había pasado. Oh, aquí tengo la lizard también. Fuego, vaquero y la blue bone. Ok. Mariposa, rueda y el asiento. La montura. Nada. Barco, cherries y el carro. Barco, cherries y el barco. Carro, cherries y el barco. Cherries. Barco. Conejo, pelota y el murciélago. Conejo, cherries y el barco. B, conejo. Ya está. Vamos, desierto. Herradura, aspiral y la guitarra. Nada. Ok, perdí, señores. Voy por otro. Ok, aquí estamos con el número Lucky 7. Número 7. Vamos a ver los bonos de aquí para adelante. Nada. 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 Cien. Nada. Wow. Periódico, carreta y chancho. Conejo, molcajete y el armadillo. Conejo, molcajete y armadillo. Árbol, vaca y la espuela. Wow. Ninguno de los tres. Nopal, pelota y mariposa. Nopal, pelota y mariposa. Pelota, mariposa. Herradura, pelota y el sunset. Herradura, pelota y el sunset. Oh, ya la había marcado y me había salido, ¿no? Era la otra pelota. Piñata, corre camino y guitarra. Piñata, corre camino y guitarra. Piñata, corre camino y guitarra. Piñata, naranjas. La luna, cardinal y el spear. Luna. No, cardinal. Bluebone, desierto y carro. 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 Supone. Naranjas. Murciélago, liser y el loyalty. Nada, otra vez nada. Ok, voy por el otro, amigos. Ya regreso. Vamos a ver por si las moscas me pasó uno. Nada. Ok, ya regreso. Ok, aquí voy con el número 8. Vamos a ver. Vamos a ver de qué cuero salen más correas, como dicen. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos, 200. Casi igual, pero no. 100. 50. Nada. Ok, voy a ver aquí cuánto... Voy a raspar aquí. Nada. 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 Nada y nada. Ok, mejor solo lo voy a escanear. Porque... Ahí están comprando allá adentro. Y pues... Ya se fijaron mucho que ya voy perdiendo en este. Y lo van a querer comprar. El número 9. Voy a ver si no lo han comprado. Ya regreso, raza. Ok, amigos. Aquí estamos otra vez. Porque pues... Alguien ya había comprado dos seguidos. Y ya no quise comprar. Me compré el número 20 de otro paquete. Vamos a ver si... Si este me recupera algo. Voy a arreglar esto. Ahí estamos. Nada. 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 Y nada. Ok. Vamos a jugar. A ver qué pasa. Si gano, aquí me quedo. Y si no gano, igual aquí me quedo. Aquí termina el video. Carreta, mazorca y cardinales. Carreta, mazorca y cardinales. Serpiente, rueda y pelota. Sunset, carro y blue bonnet. Luna, zapato y espuela. Piñata, gema y la maraca. Piñata, gema y maraca. Nopal, Montura y Árbol Nopal, Montura y Árbol Ninguno de los tres Correcamino, Aspiral y Periódico Gallina, Bicicleta y Desierto Gallina, Bicicleta y Desierto 50 dólares Últimos tres Fuego, Vaca y Molcajete Vaca, no gano Juego tampoco Juego, Vaca y Molcajete Ok, nada Oh, aquí estaba el Desierto Pero pues no gano siempre Ok, fueron 50 de arriba Vamos a ver Si Si pues sale algo En los multiplicadores Vamos a ver Dos para 500 Dos para 50 por Dos para 10 por Dos para 5 por Y dos para Doblegarlos Nada Fueron 50 dólares ganado en el número 20 Bueno, aquí queda el video Y hasta luego Pues si amigo Eran 200 dólares Aquí Como pueden ver Y pues Gracias a Dios Aparte de eso Quiero mandarle Un saludo a Yuridia A Aarón Oliva A Jade Que siempre está comentando Gracias por su apoyo A Santos Zaragoza A Kid Game Grata A J A M A Carlos E Villanueva Hasta Houston Texas Un saludo mi amigo Que estés bien Con tu familia Dios les bendiga A todos ustedes Y a su familia también Sigan para adelante No importa lo que esté pasando Pero Manténgase sano En el nombre de Dios Y para adelante Gracias Carlos E Villanueva Por tu tips De Que me dijiste Que comprara del 5 al 12 De la lotería De 20 dólares Voy a seguir ese consejo Y haré un video A ver que pasa Bueno Dios los bendiga Y hasta un nuevo video Se les quiere mucho Soy el Catrachapin Y hasta un nuevo video